La sociedad del dinero, jajaja, Brian, el patrón La baby no amara fuego, lleva mirándome toda la noche Y yo que soy un mujeriego no aguanto más, más, más Ay mami, si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora, ahora, ahora Ay mami, si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora, ahora, ahora Ay mami, en un millón en la cuenta en Fairbank Llamas a las amigas tuyas, canto con el band Vino, yo hice reservan, todas las suyas en el hotel de San Juan Y todas las botellas de champán, mera baby que lindo te quedé esa opan Color vino y esos zapatos valentinos Cuando salgamos de aquí, tú te vas a ir conmigo en la CX Te voy a llevar pa'l hotel y mañana vamos a ir a correr ya aquí Tú y yo chingando y bebiéndote aquí Cuando estamos en la cama te pongo en el cuello los tres keys La alta jerarquía y todos los panameos de sellos tienen RQ Ay mami, si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora, ahora, ahora Ay mami, si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora, ahora, ahora Tú y tus amigas tienen que dar la liga cuando el bambino diga Que quiere irse a toa Y se apagó las luces y ella me seduce Le dijo que con los dientes le quito el hot pan Que vaya con las luces Aquí las cosas corren a mi manera Soy quien mando, soy quien mando Aquí las cosas corren a mi manera Yo soy quien mando Ryan Myers Ay mami, si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora, ahora, ahora Ay mami, si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora, ahora, ahora Yo La sociedad del dinero El pequeño Brian Melotito Brian Myers Nero Nosotros sí tenemos dinero, nosotros sí hacemos dinero La sociedad del dinero Lo intocable donde sea Abich La comisión De verdad, cabrón La sociedad del dinero Jejeje Bro Fortuna De verdad, cabrón 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 Gracias por ver el video.